hola amigos del mundo mexicano en esta ocasión les quiero compartir una técnica y es la técnica de drapeado y ustedes se preguntarán esta técnica para qué sirve pues está generalmente se usa para realizar lo que son los cojines y te quiero enseñar perfectamente cómo es que se va a hacer esta técnica para eso tú vas a necesitar los siguientes materiales un metro de tela tela puede ser satinado y lo que vas a hacer es que en la parte de atrás vas a perfectamente vas primero antes vas a encuadrillar bien que no esté chueca la tela que esté perfectamente recta y ya posteriormente nosotros vamos a tanto de la parte de arriba de la parte de abajo y de los lados vamos a dejar seis centímetros ya una vez que dejamos seis centímetros se tiene aquí que a ver aquí se puede alcanzar a ver que tenemos que marcar con un lápiz perfectamente lo que es un lo que es un cuadrado en lo que es el metro de la tela ya posteriormente que quede aquí este todo lo que es el contorno del cuadrado vamos a realizar varios cuadritos de tres por tres en todo lo que es la tela y ya posteriormente en un vídeo más les voy a decir cómo es que nos va a quedar la tela y Gracias.